¿Sabes que tienes que hacer cambios en tu vida y una parte de ti no quiere? Hoy te digo cómo cambiar algo haciendo cambios muy chiquititos para que el cambio no sea perceptible por tu mente subconsciente. Hola, soy la doctora Elena Aguilar Sánchez y hoy vamos a explorar el poder del 2%. Con esto vas a poder cambiar tu vida. Descubre cómo hacer cambios pequeñitos, consistentes, conscientes e inconscientemente para llevarte a tener resultados, conseguir las cosas que más deseas más fácilmente. Además te voy a revelar cómo puedes avanzar aún mucho más rápido liberando el poder de tu mente subconsciente que es la que determina las cosas para transformar tus resultados con la ayuda de la hipnosis y nuestro programa basado en el método FreeMind que he desarrollado yo. ¿Te parece bien? Bueno, pues comencemos ahora. El primer paso es entender el poder del 2%. ¿A qué me refiero con esto? La idea es muy simple pero es increíblemente efectiva. Se basan a hacer pequeñísimos cambios de tan solo el 2% en tu mente, casi imperceptibles. Cambios cotidianos que no te cuestan gran cosa y que con el tiempo generan un gran impacto o un impacto profundo y masivo en tu vida. Imagina que cuando haces un pequeñísimo cambio es como sembrar una semillita en un jardín. Al principio es apenas imperceptible. Con el tiempo estas semillas crecen, se multiplican, dan muchos frutos y después puedes llegar a tener un jardín exuberante de éxitos. Así que ahora la clave está en que seas consistente y constante. Y esto se puede hacer más fácilmente cuando estos cambios están asociados a algo que te gusta hacer o cuando le instalas como un hábito. Es decir, cuando queda registrado como una orden, como un programa en tu mente subconsciente. El subconsciente es la parte de tu mente que determina tus hábitos, en donde se registran tus comportamientos y sobre todo donde están asociados y se graban las creencias más profundamente. Para que ya no tengas que pensarlas y todo esto se haga automáticamente. Piensa en tus creencias actuales como una brújula. Si el 98% de tu brújula está apuntando hacia la duda, el miedo, la desesperación, pues solo te quedará un pequeño 2% de voluntad propia apuntando hacia la confianza y el éxito. Pero si tú aumentas 2% de confianza cada día, imagínate lo que puedes lograr al cabo de un año. O antes, ¿no? Mucho antes de eso. ¿Y cómo sería si esto sucediera? Obviamente tu vida comenzaría a transformarse. Aquí es donde entra la hipnosis y la comunicación con tu mente subconsciente y supraconsciente, porque esta mente es la clave para el éxito. Porque la hipnosis te permite acceder a través de una comunicación especial a tu mente subconsciente y dejar ahí instalado un programa de actualización que hace pequeños cambios cotidianos sin que tú tengas que estarte esforzando. Y desde tu mente subconsciente se permite encontrar en el campo cuántico o en la matriz divina la información necesaria para que este programa se esté actualizando, se esté inscribiendo según las circunstancias que estés atravesando en tu vida. Ahora, imagínate que tú quieres cambiarte de casa y tú no ves cómo sea posible esto, porque necesitas X cantidad de dinero. Digamos, necesitas ahorrar 2,000 euros mensuales. Bueno, pues con la hipnosis tú puedes integrar en tu subconsciente el cambio cotidiano del 2%. Imagínate que esta acción fuera hacer dos llamadas al día para vender un producto, escribir un correo electrónico para hacer una venta directa, bien leer un libro, parte de un programa que te ayude a ser mejor vendedor y así vas creciendo cada día. Y vas acumulando recursos internos y cuando menos te das cuenta, tú ya estás generando esos 2,000 euros extras, esos 2,000 pesos o lo que quieras que necesitas para cambiarte de casa. Cuando tienes que obligarte a hacerlo, a veces lo harás y a veces no lo harás. Cuando lo grabas en tu subconsciente, sin embargo, esto es una orden, tienes un programa y se ejecutará el programa en prioridad. Y así no tienes que sentir que tienes que ir contra algo o contra un montón de cosas que no sabes de dónde vienen. Y al cabo de 66 días de repetición, esto será un hábito que está bien anclado. En ese transcurso de los primeros 66 días en los que un hábito aún no se ha integrado, podrás sentir que habrá días en los que no puedes, no quieres estar flojera o quieres hacer otra cosa. Y entonces es cuando tú tienes que saber pedirle a tu mente supraconsciente que te ayude a descargar la información necesaria para que puedas hacer eso que necesitas hacer para instalar el hábito y que es bueno y conveniente. Y créeme, la idea o la fuerza llegará y sentirás que puedes fluir mucho mejor en la acción correcta que tienes que tomar, en lo que el hábito se fortalece. Es realmente la creación de redes neuronales que se están formando. Imagina la hipnosis como una llave que abre la puerta de tu mente subconsciente. Una vez dentro puedes reescribir todo lo que es útil, bueno, conveniente y todo eso que necesitas que por alguna razón necesitas hacer y que por alguna razón no lo puedes hacer. Ahora, para ayudarte a implementar este poder de manera más disfrutable, hemos desarrollado el programa basado en el método FreeMind, que es algo que he desarrollado a lo largo de los años, en el cual se centra en cuatro pasos clave. El primero es el entrenamiento mental para enfocarte en la mentalidad y en la manifestación. La segunda es reprogramar tu mente subconsciente a través de la sabiduría de tu mente supraconsciente. El disfrute de tu verdadero ser o de tu verdadera naturaleza es el tercer paso. Y la cuarta es la expansión de tus dimensiones personales, es decir, que se expande el bienestar. Es como tener un entrenador personal de tu gimnasio, pero para la mente, así que para que el proceso de transformación pueda ser más fácil, rápido y agradable. En resumen, el poder del 2% es muy importante, es real, puede transformar tu vida. Se necesita instaurarlo a lo largo del tiempo, pero para hacer esos pequeñísimos cambios consistentes, automatizados, debe hacerse desde el proceso de integrarlo en tu mente subconsciente y con ayuda de la hipnosis esto es más rápido. Con el programa Free Mind que tenemos, esto todavía te lleva a tener resultados amplificados en el menor tiempo posible. Ahora, si estás comprometido contigo mismo en descubrir cómo aplicar este poder a todas las áreas de tu vida y experimentar resultados que antes no podías más que imaginar, te invitamos a que te unas a nuestro programa. Transforma tu mente, transforma tu vida. Esto lo hacemos con el programa Mente Abundante, Riqueza Inevitable que utiliza el método Free Mind. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más plena y exitosa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscríbete para tener más contenido inspirador. Bendiciones y nos vemos en el siguiente. Soy la doctora Elena Aguilar Sánchez. Chao.